Vamos con más noticias. ¿Quién preside la Asamblea Departamental? Esa es una pregunta que sigue sin ser resuelta. Aún no queda claro quién encabeza la Duma. Diputados siguen esperando la decisión del Tribunal Contencioso Administrativo. Soy presidente porque es la intención de la mayoría, pero estamos esperando un fallo del Contencioso Administrativo y no tenemos la garantía o no sabemos lo que ellos van a decir. La incertidumbre continúa apoderándose de la Duma Departamental que a la fecha no ha logrado establecer y organizar su Junta Directiva, ya que se espera una decisión del Tribunal Contencioso Administrativo, quien es la entidad apta para dirimir la situación. La suspensión provisional de la diputada Margit Bandera, quien el año anterior fue declarada presidenta de la Asamblea por el entonces presidente Carlos Carvajal, puso en duda la dirección en la que girará la decisión del Tribunal y si automáticamente tomará las riendas Scorsio Christopher, quien también aspiró a la presidencia. A pesar de que la decisión aún no ha sido tomada, Christopher, a través de redes sociales y para televisión, nos ha demostrado estar al frente y liderando a Recinto, encargándose de los procesos y trámites por adelantar. Lo que hemos hecho es iniciar un proceso de limpieza, organizando las cosas que hemos encontrado, revisando lo que dejó la administración del año pasado y pues como usted puede ver, estamos en una jornada de aseo, una jornada voluntaria donde las secretarías o donde los diputados que bien puedan colaborar con la presidencia para que la Asamblea tenga una cara más bonita. En última, se espera el fallo del tribunal con una pronta determinación. Aún así, el diputado asegura tener todas las de ganar. Tenemos la garantía o no sabemos lo que ellos van a decir. Sin embargo, si dicen que hay que volver a hacer la elección, tenemos los votos para hacerlo. Y si ratifican la presidencia de Scorsio Christopher Pommier, aquí estoy, ya tratando de hacer todo lo posible hasta que llegue ese momento. Christopher reitera su compromiso con ganar la confianza perdida de la población insular en la dumba departamental.